Hola amigos, hoy os voy a hablar de este impresionante animal. Pues sabías que los camaleones pueden cambiar de color a su gusto? Pues si, los camaleones pueden utilizar esta fascinante habilidad para ocultarse cuando cazan o cuando se sienten amenazados por un depredador. O por lo contrario, para hacerse muy visibles luciendo dibujos únicos y de gran colorido, para conquistar a una hembra o para enfrentarse y asustar a un macho rival. Y la razón por la que tienen esta habilidad se debe a unas células especiales que poseen bajo su piel. Cada una de ellas se ocupa de dar un color dependiendo de la luz que se refleja y de la temperatura corporal del camaleón. Y sabías que la lengua del camaleón es el doble de larga que su cuerpo, por eso la tiene aquí enroscada dentro de la boca. El camaleón espera, acecha a su víctima y sus poderosos músculos bucales se coordinan para disparar su lengua a una velocidad de vértigo. Observadlo. Y si la lengua del camaleón fuera un coche, pasaría de 0 a 100 kilómetros en solamente una centésima de segundo. Imaginaros que los coches deportivos más rápidos del mundo lo hacen en 2,5 segundos. Impresionante, ¿verdad? Pero la velocidad sin control no sirve de nada, ¿verdad? Así que, para atrapar a la presa, el camaleón dispone de un pegamento muy especial. La saliva de su lengua es 400 veces más viscosa que la nuestra. Así, en el momento que la lengua choca con la presa, ésta queda completamente pegada a ella sin opciones de escapar. Y además, la perfecta puntería de los camaleones se debe a sus ojos saltones, ya que pueden hacer zoom. Pero es que también, como cada uno enfoca por separado, le proporcionan un campo visual de 360 grados. Vamos, que si un ojo ve a un depredador acercarse por el otro lado, el otro ojo, al mismo tiempo, puede buscar una vía de escape. Fijaros en el movimiento de sus ojos. Vamos, que lleva unos prismáticos siempre puestos. ¡Vaya morro que tiene! Así cualquiera. Pues bueno chicos, ha sido alucinante este curioso animal, ¿a que sí? Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.